Cada día que pasa más te extraño amor Y a la vez entiendo esta situación Pues mi mente siente que es una ilusión Y no puedo más Quizás no fuera por lo que sentías Ración tenía yo en estar vacía Quizás tan solo era un pasatiempo Tan solo me creía yo en tus cuentos Y debes estar un poco más presente Y no conmigo ser indiferente Quizás yo sienta hoy melancolía Por extrañarte de noche y de día Tú sabes que es lo que quiero con esta canción No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Y everybody say Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero llevar a besar el cielo Perdernos en el vuelo Saber que no quieres regresar Te quiero llevar a soñar conmigo Para sentir tu abrigo Escapar de la realidad Everybody say Everybody say Tú, mi verso y mi canción eres tú Mi fuerza y mi total plenitud Mis sueños son los dos Tú, la llama de mi vida eres tú Disfruto cada instante que estoy A tu lado amor Y descubrí en tu mirada el amor Vuelas sin mí Ya no mires atrás Que ya estaré mejor Que el tiempo cura las heridas y me sabrás sanar No olvidaré el día que nos conocimos Tú y yo No lloraré el sabor que no tengo tu amor Porque al final Volverás Te voy a dar a la mayor promesa artística de Colombia Con nosotros Mi corriera y Naela Buenas noches Argentina Queremos agradecer a las cuarentas principales por invitarnos ¿Cómo la estamos pasando? Nos escucha A ver cómo la estamos pasando allá atrás Eso Bueno Nico Yo quiero saber algo ¿A ti cómo te va con Con las rancheras? La ranchera no es lo mío ¿Sabes? ¿Vos cómo te va con las rancheras? Bueno yo estoy muy cerquita Con obvio estamos cerquita de México No creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Me gusta un poquitico la ranchera la verdad Y vamos a presentar algo muy especial entonces